Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Herosferon 4. Vamos a ver el árbol de enfoques, el árbol de focos de Portugal, que bueno, pues estilo España está muy muy guay, muy currado. No llega al nivel del de España, las cosas como son, pero es que el de España es una absoluta barbaridad. Antes de comenzar, deciros que estamos a punto de llegar a los 8000 suscriptores, muchísimas gracias a todos. No sé si va a haber más vídeos, este es el último diario de desarrollo del año. Así que en cualquier caso, muchas gracias a todos por adelantado o por lo que sea, porque supongo que en las próximas horas el canal estará ahí, así que eso, muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a empezar a hablar de Portugal, así que bueno, os lo introduce esto un desarrollador que se llama Manuel, alias Mano de Zombie. Manuel, si estás viendo este vídeo, es que es un desarrollador español, ¿vale? Manuel, si estás viendo este vídeo, contáctame por favor, sígueme en Twitter o algo y hablamos de cosas. ¿Vale? Porque, no sé, podría salir algo chulo de ahí. En fin, nos introduce este diario de desarrollo en el que, bueno, nos van a hablar de cómo se va a adaptar el nuevo árbol de Portugal, nuevas mecánicas y esas cosas. Y luego también nos habla de que, para trabajar en ello, se han servido de la ayuda de un tal profesor Pedro Santos. Entonces he investigado un poco al respecto y, tío, no sé, hay rollo 10.000 profesores llamados Pedro Santos, por lo visto en el mundo, así que no es que ayude de mucho. Y, bueno, por supuesto, vamos a hablar de la figura de Antonio de Oliveira Salazar o Antonio Salazar, como es más popularmente conocido, que es, bueno, fue el dictador portugués. Que probablemente sea una de las dictaduras, sino la dictadura más longeva que ha habido en Europa, porque rollo dura desde los años 20 hasta los finales de los 70, si no me equivoco. Pero, bueno, o sea, no es que gobierne él durante todo el tiempo, pero, bueno, sí durante buena parte del mismo, ¿no? Y a diferencia de lo que suele suceder con las dictaduras conservadoras, este hombre, digamos, que llegó al poder de forma suave. O sea, él tiene un profesor de derecho, si no me equivoco, y se hace con el poder, pues, simplemente ganando las elecciones y reformando la constitución portuguesa a una cosa, pues, como muy autoritaria, ¿no? Que era un católico y, bueno, su ideología más bien era un... bueno, obviamente el conservadurismo cristiano, pero, bueno, de la mano de aquellas encíclicas de los papas de principios del siglo XX, del rerum romarum, etcétera, que, bueno, abogaban un poco más por no dejar a la clase obrera en manos de los sindicatos, sino que promover desde el gobierno, o incluso desde las propias instituciones, pues, formas de colaborar con los trabajadores, porque veían un poco que se estaban quedando solos en el mundo. Así que este nuevo conservadurismo que aparece en el siglo XX es mucho más cercano a las clases trabajadoras, etcétera, y acaban, bueno, pues, ya sabéis, cosas como en Alemania, que es incluso la propia derecha la que acaba formando el Estado del Bienestar, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y este tipo de cosas, entonces, bueno, pues, Antonio de Oliveira Salazar va un poco por ahí, ¿no? Aunque, obviamente, salvando las diferencias con dictadores contemporáneos, ¿no? Bueno, Salazar era muy crítico de Hitler, para que os hagáis una idea, él decía que ninguna ideología en el mundo, ningún nacionalismo, podía ser concebido como un supremacismo racial, que eso era algo abominable e inmoral, es un tío como que era muy recto, ¿no? De hecho, creo que no se llegó a casar, pero no vivía con gran lujo ni nada, pero bueno, supongo que algún portugués que puede que esté viendo esto nos podría hablar más al respecto de su figura, pero bueno, que no, digamos, o sea, lo que voy con todo esto es que no digamos exactamente que Salazar es igual a Franco, aunque sean paralelos en ciertos sentidos, Franco era más un tío que se hizo con el poder, bueno, un poco por casualidad y también por el uso de la espada, ¿no? Al fin y al cabo era un tío que llega a ser un general como muy condecorado, etcétera, por sus hazañas bélicas, no tanto por su desarrollo intelectual, ¿no? Que no voy a poner en duda si existía o no, pero quiero decir que Antonio Salazar era otro tipo de personaje, ¿no? Era más un profesor, como hemos dicho, de derecho, etcétera, más formado, llegó a ser honoris causa en alguna universidad extranjera incluso, o sea que hay que un poco acercarse a la historia por los hechos, ¿no? A lo que voy. En fin, nos hablan un poco de cómo empieza Portugal en el 1936, la fecha de inicio, como no puede ser de otra forma, y vamos a tener dos modificadores, el primero, un ejército en el que no se puede confiar, el ejército, como ya sabéis, históricamente siempre ha sido conservador y ha sido proclive a, pues, eso, dar golpes de estado, hacerse con el poder, etcétera. Digamos que de forma más o menos tácita apoyaban a Salazar, pero el gobierno no se termina de fiar del estado, porque, bueno, visto lo que pasa en España después, pues ya vemos que el ejército no es totalmente fiar para los gobiernos y tienen que estar al tanto de ellos, así que vamos a tener planizadores para reclutar, etcétera, hasta que hagamos una reforma en torno al año 37, así que es mala idea en general unirnos a la guerra civil española, cosa que vamos a poder hacer, nada más empezar el juego, ¿vale?, nada más aparezca la guerra civil española, principalmente porque, eso, el ejército va a tener unos planizadores que vamos a tener que quitar. Y, bueno, la república inestable, que ya lleva 16 años en esta... bueno, en esta fecha de inicio, el estado nuevo se crea en el año 1933, así que todavía tendrán que pasar unos años. El estado nuevo no es que sea una república o una monarquía, o sea, Salazar era un... era republicano, pero una vez estuvo en el poder, como que al principio apoyaba bastante al rey hasta que murió, todo el mito de la monarquía, luego como que no terminaba de ser republicano, una vez en el poder, o sea, una cosa un poco... in media res, o sea, entre medias, quiero decir, perdón, in media res es otra expresión, que, como digo, no terminaba de... no terminaba de posicionarse al final por ninguna de estas formas de gobierno. Aquí estamos viendo el árbol de focos, bastante, bastante grande, como podéis observar. No tan extenso, como digo, como el español, pero es un árbol de focos que me ha gustado un montón porque huye un poco de... este es el camino de la industria, que es el camino del ejército, este es el camino de las naves, de... este tipo de cosas, ¿no? Es como muy mixto, lo han intentado mezclar todo y creo que tiene bastante sentido, ¿vale? En primer lugar nos hablan de... de la... la ramificación colonial. Recordad que Portugal es un país que tenía colonias en estos momentos. Los países de los aliados están a favor de... de que abandones las colonias porque, al fin y al cabo, esto es que acaben ellos teniendo más poder, principalmente el Reino Unido y Francia, que, bueno, animarán a todo el mundo a abandonar sus colonias, pero ellos mismos no terminarán de hacerlo, ¿no? O reconfigurarán su relación con las mismas para no tener que terminar de abandonarlas, como es el caso de la Unión Francesa. Ya sabéis de esa historia, así que no vamos a volverla a contar aquí. Pero bueno, puedes interactuar con las colonias, puedes acabar integrándolas o dándoles más autonomía. Bueno, típica interacción con colonias. Industria. Históricamente, a Portugal le fue bastante bien en la Guerra Mundial y a posteriori porque se mantuvo neutral, pero logró ciertas... ¿cómo decirlo? Tengo ciertos bonus con ambos bandos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los británicos le querían porque, mira, no le está dando la flota a los nazis y los estadounidenses, pues, les dejaron utilizar la base aérea de las Azores y luego, bueno, pues, tenían ese miedo de que si a Franco se le iba la olla y invadía España, Portugal, que diga, pues, mejor estar del lado de los aliados y nunca llegaron a integrarse con los saxistas. Tampoco pese a ser, como digo, una dictadura conservadora, ¿vale? Así que, nuevamente, esas cosas que nos podemos imaginar así de primera vista distan un poco, quizá, de la realidad, ¿no? Bueno, pues, misiones para desarrollar la industria. Necesitaremos fábricas militares por un tubo, como cualquier país, ¿no? Pero, especialmente, con estos países tan pequeños. Camino naval, pues, podremos comprar barcos a potencias extranjeras que tengan un poco que ver con nosotros. Perdóname, que me he pegado hoy un madrugón y llego y quería grabar el diario de desarrollo. Y las cosas. Eventos para comprar barcos, o sea, están bastante, bastante guay. Reorganización del ejército. Tenemos que acabar recuperando a la gente de... Bueno, esa confianza en el ejército, que, como digo, es inexistente al principio. Y, finalmente, vamos a saltar ya el salseo, ¿no? A la rama política, que creo que es lo que nos interesa a todos. Al fin y al cabo, algo muy bonito del ejército de Euron 4 es que, realmente, tomas acciones políticas, ¿no? No es como la realidad en la que, hoy en día, un político, una persona que es política, es concejal, es, yo que sé, ministro. Al fin y al cabo, es una persona que, simplemente, gestiona dineros, ¿vale? El margen que tienes de actuación política es muy escaso en cualquier cargo de representación pública. Y tú, más que nada, eres un gestor. Por eso, yo creo que está bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante condenada la carrera política, ¿no? Hoy en día. Al fin y al cabo, pues eso. Ser un gestor, para eso eres un administrativo o algo así, ¿no? Como veis, Frente Popular, Estado Novo, el camino más histórico. Como nos podemos imaginar, pues, un camino comunista, el del Frente Popular, que nos llevaría a un camino, por ejemplo, en el que los trabajadores de Iberio se unen y, bueno, acabaríamos colaborando con España. Creo que no se puede llegar a dar una unión... Ah, no, sí, te puedes llegar a anexionar la República Española. Está simpático eso. Así que, bueno, podremos vender toallas baratas por toda España y legalizar la presencia de mostachillos en las señoritas. Comentarios racistas y bromas aparte. Vamos a seguir con esto. Es una broma, ¿vale? Que nadie se la tome a mal, ¿vale? Es... En España hay mucho cachondeo con que las mujeres portuguesas tienen bigote y con que los portugueses, pues, se dedican a vender toallas porque en tiempos, pues, las toallas venían de Portugal, eran muy baratas y todo eso, ¿no? ¿Cómo? Esto también es lore español, ¿vale? Pero los jabones, que suele haber en los baños, por algún motivo, se comercializaban en portugués. Entonces, la gente, mientras estaba en el baño haciendo sus cosas, se cogía los jabones y se ponía a leer los envases, ¿no? Lo que ponen los envases y está todo puesto en portugués. Entonces, es la broma de que la gente aprendía portugués cuando iba al baño, ¿no? Pero, bueno, más cositas. A la derecha tenemos el acercamiento cauteloso a la Guerra Civil Española. Te puedes unir a la Spanish Civil War una vez haya aparecido un gobierno comunista. Es mucho, un acercamiento mucho más lento. Pues, ya veis que tenemos diferentes acercamientos a la guerra. Creo que hay como cuatro. Podemos acabar siendo neutrales, por supuesto. ¿Qué es lo que pasó? No, no pasó históricamente. De hecho, Salazar contribuyó con muy pocas tropas, pero sobre todo con apoyo logístico. Recordad que buena parte de Castilla se une a la República cuando estalla la Guerra Civil. Entonces, el bando sublevado se comunicaba a través de Portugal, ¿no? Entre esa zona aislada del norte y lo que sería un poco el centro de Extremadura, todo esto que estaba en el bando sublevado, pues se comunicaban a través de Portugal. Porque, como digo, Salazar no ocultaba su simpatía por el bando sublevado, ¿vale? Aunque luego con Franco no se llevaba tan bien. Aunque, bueno, se ve que no hablaban en español entre ellos. O sea, una cosa curiosa. Bueno, puedes acabar convirtiéndote en un gobierno democrático con este señor, José Norton de Santos, Cumbre Ibera. Unirnos a los aliados o a los Axis. Ya veis que no necesariamente por llevar el camino, o sea, este es el camino de izquierdas, digamos, y le puedes acabar uniendo a los nazis. ¿Vale? O sea, que... Está todo un poco curioso. Las naciones iberas se unen a los Axis. Bueno, en caso de Estado Novo, te esfuerzan a hacer neutralidad estricta. Aunque puedes escoger apoyar a los nacionalistas o a la rama monarquista, ¿no? Lo verdad es que había una monarquía ahí en Portugal. Apoyar a los nacionalistas, como la contraparte republicana, te permitirá apoyar a la España nacionalista y enviar voluntarios a la guerra civil española. Te puedes unir a la guerra civil española contra la república en focos más adelante y puedes acabar interviniendo en España si el gobierno español no es de tu ideología. Bueno, por supuesto tenemos el camino del nacional sindicalismo, que será convertirnos en fascistas. Supongo que con este hombre, Francisco de Barcelos Rolao Preto, que te puede sacar uniendo a los Axis, reclamar que Portugal es la nación que finalmente unirá al mundo bajo el mismo gobierno, ideología y fe. Recordad que son súper católicos los portugueses, al menos en la época. De hecho creo que el lema de Portugal era rollo patria, dios y familia, que creo que es el mismo que en España, o sea que es como algo muy de la península ibérica. Bueno, rechazar el bloqueo naval, podemos ir a la guerra contra el Reino Unido. Por reclamar los territorios africanos de tus colonias que están entre Angola y Mozambique, recuperar las Indias Orientales y Brasil, incluso declarar la guerra a un Japón amenazante. Pero, al fin, por último, pero no del todo, tenemos la rama monarquista, podemos unir Brasil y Portugal, las casas reales, ¿vale? Suenan campanas de matrimonio en la distancia, y tras esto tu objetivo es restaurar la monarquía no solo en Portugal, pero también en Brasil. Creo que este va a ser el camino que hagamos, ¿no? El imperio de Portugal y Brasil se llama, un poco random, ¿no? O sea, sería como restaurar el territorio de Brasil a la corona portuguesa, pero bueno, aceptamos pulpo por animal de compañía. Si tienes éxito en esto, puedes pedirle a Brasil, de forma muy educada, que cede ante tu gobierno, restableciendo el imperio de Portugal y Brasil. No me termina de molar el que se llama imperio de Portugal y Brasil, madre. Aparte es de que es tedioso de nombrarlo, es como... no sé, tío, es como... me parece carente de todo carisma, ¿no? O sea, imperio mola, imperio del imperio portugués o algo así, ¿no? En fin, yo qué sé. En el caso de que haya habido un lanzamiento carlisto durante la guerra civil española, puedes apoyar a tus amigos monárquicos en España y unirte en la guerra contra todas aquellas almas carentes de guía que se niegan a aceptar que Dios le ha dado a los monarcas el derecho para gobernar a la gente. Tendríamos un poco un requete. Y esto es todo esto por esta semana. Y aquí tenemos al equipo de Jerspherion 4, ya veis que no son muy grandes, no llegan a las 20 personas realmente. Pero bueno, todos los equipos de Paradox, salvo los de los juegos nuevos, creo que son así, no son especialmente grandes como veis. Y bueno, nos desean la feliz navidad con un jersey de estos muy navideños, supongo que de su visión. Y bueno, a ver si Manuel da señales de vida, Manuel Mano de Zombie, aquí lo tenéis. Y mola un montón este árbol de focos, perdón. Pienso que, quieras que no, gravita en torno a España, quizá más de lo que debería, ¿vale? Porque al fin y al cabo es como que España tiene tantas posibilidades ahora en el Jerspherion 4 que Portugal tiene que tener que ver con ellas, ¿sabes? Tiene que contemplar todo lo que puede pasar en España para pasar algo a continuación. En ese sentido me parece que le faltaría quizá algo de originalidad, ¿sabes? En plan de... Pero bueno, dado que esto ha trabajado un portugués en ello, supongo que saben lo que hay, ¿no? O sea... Es que no conozco tanto el caso portugués, pero en España como que había más opciones de fantasear, ¿no? Todo el tema de la hispanidad, todo el tema de la revolución anarquista, el tema de los carlistas, el tema de los fascistas, el tema de los comunistas, de convertirse en un título de la URSS, ¿sabes? Y aquí esto se me queda un poco eso, ¿no? O sea, que está muy guay y mola y todos vamos a jugar con los monárquicos porque, no sé, va a pasar seguro. Pero eso, como que me falta un poco de originalidad, ¿no? O sea... Que está bien, ¿eh? Que no digo nada, pero... Joder, me hubiera gustado alguna sorpresilla, ¿sabes? Yo que sé, un camino de... No solo restaurar el imperio portugués, sino integrar también el español, ¿no? Porque normalmente era como la corona hispana, está muy ligada a esa idea de la monarquía hispánica universal, ¿no? De Carlos II, de tener integrado la corona portuguesa y tal. Pero como que siempre ha estado España sobre Portugal cuando hemos hablado de todos estos temas, ¿por qué no plantear un futuro alternativo dentro de él que ya es un futuro alternativo en el que Portugal ha tomado la península o algo así, ¿sabes? En plan... ¿Qué podría salir de ahí, ¿sabes? O cualquier cosa, tío. Unirse con el Reino Unido en una monarquía y ser los que controlen los mares. No sé, algo loco me hubiera gustado ver, ¿vale? Así que... Ah, Guaram, sí, entiendo. Es que hay un meme, también en España, que es esto. De que pones una frase en cualquier idioma, no la entienden, la dicen en ese mismo idioma, y al final tú dices en portugués... Ah, filo de puta, ahora sí, me entiendo. Que viene a ser, haga, desgraciado, hijo de tu señora madre. Ahora sí que te comprendo, ahora sí que entiendo lo que me quieres decir. Así que, bueno, un árbol que me ha gustado en general, pero es un... Visto, lo he visto en otros, me hubiera gustado ver algo así con chichilla, ¿no? Como cuando vimos el Camino Anarquista en el de España, que todo el mundo fue en plan ¿What the fuck? ¿Queremos jugar con esto? Pues algo similar. En fin, se ha quedado un poco vídeo largo, pero yo creo que la ocasión merece la pena. Creo que esto ha sido un pedazo de regalo de Navidad para despedirse por parte de Paradox, por parte del equipo de Jesucristo en 4. Ya que el diario de desarrollo del Cruiser Kings 3 ayer fue un poquito flojo, quieras que no, y el de Imperador Romer fue flojísimo, que para eso, no sé, casi no hagas nada, pero bueno. O hazlo simplemente centrado en el Hotfix que vas a meter. Pero bueno, parece que son conscientes de la historia de Portugal, como digo. Y poco más, animados a echar un vistazo a la historia del Estado Novo y tal, que está Curioseter. Yo creo que, dentro de lo que son las dictaduras en Europa de posguerra y tal, que obviamente no hay que blanquearlas ni mucho menos, pero coño, a nivel... Lo digo porque a mí particularmente me ha sorprendido. Yo digo, este tío era simplemente el franco español y a tomar por culo. Y leyendo al respecto digo, coño, es que... Hay diferencias, ¿sabes? O sea, es complicado al final tener una visión general de todo y que todo sea súper simple y decir, mira tío, todos eran unos putos nazis, fascistas, racistas, etcétera, etcétera. Pues la realidad es que entre el nazismo y el fascismo hay diferencias. Entre el franquismo, lo que se supone que sea el franquismo, porque es como una derivación extraña. Y el salazarismo las hay también. Luego tenemos dictaduras en Europa Oriental que no tienen nada que ver con las dictaduras que hemos tenido en Europa Occidental, etcétera, ¿no? Así que a veces mola aprender estas cosas, como digo, simplemente por curiosidad. No intento blanquear ninguna dictadura, ni mucho menos. Dios me libre de eso. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí. Si no nos vemos más porque ya no va a haber diarios de desarrollo hasta las primeras semanas de enero, pues nos despedimos ya. Y si no, pues yo creo que intentaré subir algún vídeo de jugando alguna cosa, algún gameplay, lo que sea. Que sé que obviamente no se ven tanto, pero igualmente a despedirme. Y muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.